Hoteles City no se deslistará de la Bolsa Mexicana de Valores. En un comunicado, la empresa con 20 años de operación aclaró que no existen planes para dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y que continúa, así como usted lo escucha, analizando diversas alternativas para optimizar la estructura de capital y agregar valor a sus inversionistas.